Cruz Azul tiene mi admiración mi respeto, mi cariño porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de ser futbolista profesional a Cruz Azul aprendes a creerlo muy fácil porque Cruz Azul nunca escatima en darte las mejores herramientas para que tu seas un mejor futbolista una mejor persona pero sobre todo por el trato humano que recibes hablar de cosas inolvidables son muchas podría empezar por el día que debuté el 7 de septiembre de 1974 después pues tener la fortuna de haber jugado con grandes jugadores los mejores jugadores de esa época y nombrarlos sería difícil porque son muchos y no quiero dejarme de fuera tuve también a grandes entrenadores que fueron fundamentales en nuestra formación otros momentos inolvidables fue esa gira que hicimos por China si no mal recuerdo fue el primer equipo profesional que jugaba en China que jugaba en China que era comunista después los títulos del 78, 79, 79, 80 donde nos tocó ser campeones y una más una más otra gira que hicimos a España tuvimos el reconocimiento de la gente de España tuvimos grandes partidos se ganaron algunos torneos y fue también muy agradable esa gira y ya no siendo futbolista pero perteneciendo y se da parte de la directiva de Cruz Azul en 1997 el título que se logra en León que fue un partido difícil y bueno es el último título que se tiene pero que tenemos grandes recuerdos de ese partido y la última satisfacción que tengo y recuerdo es la Copa Libertadores que fue extraordinario lo que se hizo en un torneo tan largo tan pesado y jugar contra grandes equipos de Sudamérica de Paraguay de Brasil de Ecuador de Uruguay y los últimos contra los mejores equipos de Argentina Cruz Azul demostró el gran equipo que es y desafortunadamente estuvimos sanados de ser campeones se perdieron penaltis pero es un gran recuerdo que yo tengo de de mi época como jugador y después como directivo y de la afición hablar de la afición de Cruz Azul es mi respeto es mi admiración porque siempre están ahí están conscientes de que no ha sido fácil para Cruz Azul que en cada torneo eh busca ser campeón forma para planteles para ser campeón desafortunadamente por razones del juego y por algunas situaciones adversas no ha logrado obtener algún título más pero Cruz Azul está ahí lleva diez finales pero Cruz Azul siempre buscará y ser campeón y formará planteles para ser campeón la directiva siempre está buscando que eso suceda y por eso también hay una obligación para la directiva bueno pues ya nada más es eh un saludo a toda esa afición que ha sido fundamental a lo largo de la estadio de Cruz Azul y que les pido que sigan apoyando a Cruz Azul que en cualquier momento vuelva a ser campeón saludos y y y y y y